Tal como estamos haciendo, es importante renovar el trabajo social en las comunidades donde radica la base social de apoyo a nuestra revolución. Tejiendo y desarrollando un proceso genuino, inclusivo, democrático y participativo que defienda ese concepto de poder popular que estuvimos discutiendo aquí, de manera que llegamos a consensos de cómo lo podemos ejercer. Esos temas nos distinguen nuestra unidad, la capacidad de resistencia y nuestra dignidad. En medio de estas dificultades, el país marcha. Tenemos ánimo para enfrentarlas y capacidad para encontrar soluciones. No podemos desalentarnos porque los pueblos que se desalentan, como dijo Fidel, no llegan lejos, son víctimas de la confusión y van al fracaso. Ese no será el caso de la Revolución Cubana. Esta batalla la ganamos defendiendo y desarrollando las ideas del socialismo. Contamos con una fuerza tremenda de inteligencia, creatividad, innovación, emprendimiento, tenacidad, firmeza, conciencia, patriotismo y espíritu revolucionario en nuestro pueblo. Tenemos la obligación de salir adelante. ¡Gracias!